Vi que a muchas personas ya lo iba a tomar por accidente, realmente les interesó todos estos productos de Plants vs Zombies Estos que son como cilindros que dentro vienen pieza sorpresa del mismo videojuego Es por eso que me apresuré a traer la segunda parte de abriendo estos cilindros misteriosos de Plants vs Zombies Quédate a ver... Eh... ¿Lo golpeó? No, no lo voy a golpear, quédate a ver este video Esto está bastante interesante, ya la verdad... Uh, no manches, creo que la regué, la regué al ponerlo todo esto a la bestia Miren cómo se quedó todo esto y no se ha caído, pero sí, ya le tenía muchísimas ganas de poder abrir todos estos, los demás cilindros misteriosos de Plants vs Zombies Porque inclusive hasta se puede hacer una pirámide con tantos cilindros que tenemos ¿Qué les parece? Y miren, aquí en la mesa tengo aún más cilindros, así que los pondré por aquí a un ladito Pero sí, están súper cool porque son así como si fuera tipo imitación Lego Sí, algo muy parecido a las piezas Lego Aquí dice Plants vs Zombies en chino, la verdad no me consta porque pues al menos de que le pongamos el traductor Pero yo me he puesto a pensar, ¿serán originales estas piezas? Porque puede que sí tenga el sello de eSport, pero quién sabe si a última hora vengan siendo realmente originales Vamos a empezar a abrir el primer cilindro misterioso de Plants vs Zombies a ver qué viene aquí adentro Perfecto, ya sale la cintita, esta que la protege, ah y nos dimos cuenta que esto se puede abrir de tal manera de no dañar toda la envoltura A ver, para sacar mejor la miniatura, a ver si me sale, vamos a abrirlo, uh, ya alcanzo a ver algo, eh Perfecto, sí se abrió de una manera correcta, eso me gusta cuando el propio producto te da el permiso de poderlo abrir de una manera correcta Para no, o sea, en este caso para poder sacar bien la miniatura Vamos a destaparlo y... Dime, nomás estoy esperando a que no sea repetido, es lo único que yo estoy pidiendo, que no sea repetido Eh, sabe, no, creo que no es repetido, creo A ver, pues si se ha repetido, se imaginan, qué mentira, eh Si se ha repetido, ya, ya iríamos mal Porque, pues vaya, cada uno de estos cilindros sería muy muy difícil poder completar la colección ¿Cuál es? Es este zombie de aquí, es el zombie vaquero Pero, me está llamando la atención, que, qué rollo, o sea, este nos había salido en otro cilindro misterioso, creo Pero, diferente, porque no viene con la cubeta, porque este sí, sí viene con la cubeta ¿Qué rayos que está pasando en este video? Viene aquí con la etiqueta, viene aquí también con otra etiqueta más grande para poderlo poner afuera del cilindro Esto sí está súper extraño Ah, canijo, porque viene con un casco y la otra pieza que me parece que es igual, o a lo mejor es diferente No venía con el casco este de metal, lo estaré destapando por aquí Vienen todas estas piezas de Plants vs Zombies Aquí vemos la cabeza del zombie, la lata En total son 24 piezas diferentes, así que sí tenemos un buen de chances de que todo nos salga diferente Muy bien, vamos a empezar la... ¿Qué pedo? O sea, me cayó el... Lo más importante, lo que lo vuelve diferente, el casquito Vamos a empezar con el torso, ¿qué les parece si empezamos? Ah, no, no, no puedo hacer eso Porque no estoy al 100% seguro de qué lado va, de qué lado más caliguana Recuerden que primero es meter los bracitos, porque una vez me pasó, me acuerdo, y ya se me quedó bien grabado de que los metí Y ya, o sea, simplemente era como de un lado Así que le metemos el otro brazo por maracuyá A ver si quiere quedar Y... Este no quiere quedar A ver, le voy a hacer la suficiente presión para que quiera quedar Tienen un huequito súper, súper pequeño que muchas veces eso impide que esto se meta de una manera correcta Al rato no que sea... Ah, que mentira Lo metí al revés y como que... No manches Y se me soltó ¿Será que el otro sí lo haya metido al revés? ¿Por qué estoy batallando tanto? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya ni lo movamos Creo que no va así, creo que va al revés A ver, al revés Sí, por eso no me dejaba Sí, en efecto va al revés O bueno, quién sabe Ya lo voy a dejar de esta manera Voy a quitarle esta ropa vaquera que tiene por aquí O sea, la estaré poniendo por aquí a este zombie vaquero Vaya, comentenme en la parte de acá abajito ¿Cuál es el diseño del zombie que más te gusta de todo? Plants vs Zombies Lo ensamblaré por aquí también Ahora tiene la cabeza del zombie También lo estaré poniendo por aquí También la cubeta del zombie Perfecto, que este no tenía el anterior diseño Ahí está Con todo y cubeta, eh ¿Viene más etiquetas? No, viene esto que sinceramente no sé para qué sea Si alguien de ustedes lo sabe Comentenme en la parte de acá abajito Para qué rayos son estos dos bloques Pero sí, así queda esta pieza de Plants vs Zombies Bastante cool Pero yo no me quiero quedar con las ganas Y voy a abrir otro cilindro sorpresa A ver si tenemos suerte Y nos logra salir algo diferente Agarré el de esta mero arriba Está como en el capítulo... ¿De qué era? No me acuerdo de qué capítulo Ah, de Bob Esponja Y hay un foco hasta mero arriba Y Patricio de A.Wilson Quiere agarrar el foco que está prendido Así nosotros ahorita Muy bien, le retiramos toda esta cinta De un lado Y por el otro también Perfecto Así que también lo estaré abriendo por aquí A ver, a ver Con delicadeza Perfecto Ahí está Ahí está, ahí está Ya se abrió bien Muy bien, muy bien A ver, le voy a intentar quitar esto Que ya se atoró a la bestia Ahí está Ya lo quité Apretamos esto todo para un ladito Vamos a ponerle el case Esta cosa de una forma correcta Le quitamos la cinta Está cool de que le hace la misma base todo esto A ver si quiere ensamblar bien Uno por aquí Y se deschaveta de otro lado Y otro por acá Ahí está Así quedaría Simplemente lo que podemos ensamblar Por aquí bajito Y así queda Perfecto Muy bien Ya estoy viendo que esto es diferente Le damos la vuelta Y Oh ¿Qué? Nada mal Miren este diseño De este zombie Este si nunca lo había visto O sea Ni en otros lados Ni aquí mismo Este jamás lo había visto Esto es lo padre De que en estos cilindros misteriosos Vienen piezas Que no sé de dónde rayos las sacaron Pero que son completamente distintas No alcanzo a distinguir ¿Qué será por mangas blancas? Y luego color beige A ver Y luego mostacho ¿Qué rayos? O sea ¿Cuál diseño de un zombie será? Esto lo parte por un ladito Esto lo vacío Bien, bien, bien Perfecto Ya cayó Por aquí ¡Ah,iren! Esto ya viene ensamblado Entonces Es un indicio De cómo viene Ah, no ¿Qué rayos? Se equivocaron gente Ah, no, no, no Me estoy confundiendo yo Este es el de aquí Ah, ya decía yo Este es el de aquí Pero esto ya viene ensamblado Esto también es de aquí Entonces ya es un indicio De que va así Y me imagino que esto va así Ni idea, eh Ni idea Para que sea esta cosa A lo mejor para que todos Se sujeten de Y se exhiban Pero No tengo ni la menor idea Y se puede O sea, cuando tú lo metes aquí ¿Se puede girar? Pues sí se puede girar Pero la verdad Se termina zafando Así que no estoy al 100% seguro No sé cómo se llama este zombie Coméntame tú En la parte que abajito Cómo se llama este zombie Muy bien Le iba a poner los El torso Pero no Primero recuerden Que son los brazos Perfecto Ya entró el primero A la primera Perfecto No sé por qué me da Como si fuera un estilo árabe No sé por qué O sea Tipo de este color Me traíse Eso Eso a la mente Muy bien Ya lo ensamblamos Por aquí también Esto que no sé No tengo ni la Ah, es una mochila Órale Y aquí No, me diga No, no manches Iba a la mochila antes Pero no hay problema Lo bueno que esto Es lo más fácil de ensamblar Al decir verdad Eh Pero cómo rayos Va a ir esta cosa Ah, canijo 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 Ah, va por arriba Va por la cabeza Ah, perfecto Esto sí estaba bien Pero esto Va por la parte de arriba Es como otro que vemos Doradora La exploradora Miren Esta es la mochila Ya Me encanta que la mochila Viene súper bien detallada Eh Bastante bien para este producto Viene muy bien hecha Esta Eh Esta mochila Le metemos aquí La cabeza A este zombie Pues ya le vamos a dejar Esa cosa que venía Arriba del zombie Muy bien Ni idea Ni idea eh Ah Puede que sea así como de De esta famosa película Ah, se me fue el nombre Pero donde cae una piedra Y salen corriendo Y Y están así como En un tipo Pues no es desierto Pero en un tipo Lugar desolado Muy bien Miren Sí Fíjense que este zombie No lo recuerdo Del videojuego Pero igual Coméntame en la parte de acá abajo Cómo se llama Este zombie Perfecto Tienen un buen de piezas Para poderlo armar Le quitamos el primero Aquí lo tenemos Vamos a dejar esa pieza allá Con todo Se parece Eh, se parece bastante Al zombie Cómo se llama Al zombie original Al que es ejecutivo También Estas botas Como si fuera de brujo Algo Similar Qué rayos Porque viene con estas botas Como si fuera un brujo Ahí está Le quitamos esta Pero ¿Esto dónde va? A ver No me quiero equivocar Supongo que van los pies Ni idea eh A ver Yo diría que No, no van ahí Ah, van aquí a un lado Ni idea de dónde van Sinceramente A ver Yo voy a poner una aquí A un ladito Creo, creo que sí Iría de esa manera Perfecto Ahora Lo vamos a dejar Un poquito de lado Y quiero ir ensamblando Lo que viene siendo La bandera Ahí está Vamos a ponerle la bandera Por un lado Solo que Hay que fijarnos De que cuando lo pongamos De un lado No se Se dañe Del otro lado O sea que quede al revés Muy bien Ya ponemos Un cerebro Por un lado Y ahora A ver ¿Cómo era? Eh Me buggeó el cerebro Esta cosa A ver ¿Está así? Perfecto Creo que iba así Creo Si mal no me parece Iría de tal manera Que así Muy bien Ahora le ponemos Este palo Por arriba Del todo Perfecto Y ahora Esta cosita Por este lado Muy bien Entonces quedaría De tal manera Que así No tengo ni idea Por qué viene esa cosa En la parte de arriba Pero está bien Está perfecto Pero no quiero Que se me quede nada Sin ponerle Ok Este es como manchas Son como manchas Que simulan Tener el pantalón Así que le quito La primera Tipo mancha Dice que va De tal manera Que va al revés Va en todo Como el bordecito De arriba De las piernas Lo ponemos Este por Aquí Que buen pulso Ibiese de tener Sinceramente Para ponerle Este tipo de cosas Luego viene Esta mancha Que viene en la playera También Perfecto Ah Esa mancha ya estaba Entonces Ah ok ok Ya me di cuenta De donde debe de ir Esta cosa Simplemente va En esta parte Muchas veces Como que las etiquetas Lo arruinan un poquito O al menos Eso a veces Pienso De que no están tan Tan chillas Ponerlas Esto Esto creo que va en las mangas No estoy muy seguro Pero creo que si A ver a ver A ver Van las mangas O no van las mangas A ver Creo que si Porque Ahí está Ahí irían la manga Porque Aquí Si Hay como unos detalles Exactamente de ese color Así que lo ponemos Uno En una manga Luego sacamos La otra etiqueta Y lo ponemos En la otra manga Muy bien Con delicadeza Perfecto Perfecto No pudo haber quedado Mejor Entonces si quedaría Luego Esta cosa Pues ya se lo voy a poner Para que no quede Absolutamente nada Lo que parece de brujo Aunque sinceramente No comprendo del todo De donde iría Bien esta etiqueta Porque parece Como un zapatito Pero no lo puedes poner Directamente enfrente Porque Directamente no queda A ver A ver Ahí quedaría Ahí estaría Más o menos Muy bien Entonces ya lo único Que falta Son estas etiquetas De color café Eh Ah Ah ya se me ha visto Etiqueta Que pedo Son estas etiquetas De color café Que Ok 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 Esto va aquí ¿No? O sea Va en la parte de abajito No sé que función Cumplen sinceramente Pero nosotros Se las vamos a poner A ver Agarramos una Pequeña etiqueta De color café Se la ponemos Por Bestia Ya se dobló Toda Que mentira gente Esta etiqueta No quiere ser puesta Uy 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 Lo pude rescatar Concentración máxima Creo que iría De tal manera Que así Y la otra De igual manera En el mismo sitio Pero en el otro lado Solo que aquí Ya se movió Esta etiqueta Ya se corrió A la bestia Se lo voy a poner arriba A ver A ver No manches O sea Quedó Chueca A ver A ver Si quedó chueca Y no la puedo mover No Bueno En fin Se las voy a tener que quitar Aunque les digo algo Me gusta más A ver Ahí está Ahí está A ver A ver No manches Que pulso Pues más o menos Así quedaría Las etiquetas Esta pues De plano se dañó La llegué a dañar Pero en general Me encantó Como se mira la mochila Le da el toque A este zombie Y se mira realmente bien Esta sorpresa Que viene en el interior Me gustó bastante Y pues me gusta También bastante Que viene la propia base Para poderlo poner Todo en conjunto Todo aquí arribita Esto le va dando Completamente El toque A esta pieza De plants Versus zombies Así que ya sabes Si te encantó Este video Viendo esta torre De plants Versus zombies Y las figuras Que vienen adentro De los cilindros De la sorpresa Suscríbete En la parte de abajo Se me quedó una etiqueta Que este me da Me ayuda Muchísimas Y me siguen Trayendo Más videos Como este Sin más que decir Yo me espío gente Los veo en un próximo video Adiós Baby won't you let the lights shine through If you believe it's true Baby won't you let the lights shine through